Fiscalía General de la Nación dictará en Cali Taller para fortalecer protocolos de los operativos realizados contra la minería ilegal. Se busca evitar errores de procedimiento y hacer más efectiva la labor de las autoridades. Experto internacional dictó seminarios sobre construcción del geoide. Se trata de un sistema de referencia que permitirá determinar mejor la inundabilidad del río Cauca. Avanza la investigación de la ceolita, el mineral que permite disminuir el uso de agroquímicos. Cultivos experimentales de maíz ya dieron fruto y las muestras serán enviadas a Austria. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, bienvenida al informativo. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Buenas noches, Wilson, y vamos con las noticias. Buscando hacer más efectiva la labor de las autoridades en el control de la minería ilegal, la Fiscalía y los Ministerios de Minas y Ambiente dictarán un taller en Cali con protocolos para el control de la explotación ilícita de minerales. El taller que arranca mañana en el edificio principal de la CBC busca evitar que errores de procedimiento entorpezcan las judicializaciones. En el evento participarán también la Agencia Nacional Minera, la Gobernación del Valle, la Policía, el DAGMA, la Procuraduría Ambiental y Agraria, así como los alcaldes del departamento. Por solicitud de las instituciones que integran la Mesa Regional Minera del Departamento, la Unidad Nacional de Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la Nación, dictará en Cali un taller para fortalecer los protocolos de los operativos realizados en el Valle del Cauca para combatir este flagelo. Bueno, a través de la Mesa Interinstitucional del Valle del Cauca, se han venido detectando una serie de fallas en los procedimientos y en los operativos que incidían básicamente en que se caía el procedimiento de judicialización cuando se capturaban personas que estaban ejerciendo la actividad de minería ilícita o que impulsaban riesgos jurídicos contra las instituciones que adelantaban procesos sancionatorios o procesos policivos por procedimientos mal hechos. La capacitación sobre protocolos de control a la explotación ilícita de minerales es el primer taller diseñado para fortalecer a las instituciones y actores encargados del control de la minería ilegal en la utilización de herramientas legales disponibles para obtener resultados contundentes contra este flagelo. Generando unos escenarios coyunturales con el Gobierno Nacional para fortalecer la fuerza pública en cuanto a los recursos logísticos para la realización de operativos igualmente en cuanto a lo que se requiere por cada una de las instituciones que participan en los operativos. El taller se dictará este 10 y 11 de julio a partir de las 8 y 15 de la mañana en el Auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la CBC en Cali. Precisamente para ampliarnos la información sobre este evento tendremos más adelante a la coordinadora del Programa de Prevención Minero Ambiental de la CBC. Mientras tanto les contamos que el geoide es una referencia a partir de la cual se miden altitudes, algo muy importante si se quiere predecir el comportamiento del agua, por ejemplo, para saber qué zonas son inundables. Por eso en el marco del proyecto de construir un modelo para la restauración del corredor de conservación y uso sostenible del río Cauca, se realizó en la CBC el Seminario Construcción del Geoide. Hablamos con el experto español que nos orientó sobre este tema. Históricamente se ha medido la altura tomando como referencia el nivel del mar, pero hay un sistema de referencia aún más preciso llamado geoide. Bueno, un geoide es una superficie potencial del campo gravitatorio terrestre que coincide con el nivel medio del mar y que fundamentalmente lo que es es una referencia para medir a partir de las cuales determinar las altitudes. Según este experto, el insumo para determinar el geoide es medir la gravedad a partir de satélites y aparatos llamados gravímetros, medidas que se unen a modelos digitales del terreno. Aunque hay un geoide para Colombia, sucede que al tratar de aplicarlo a nivel regional hay grandes discrepancias de un punto a otro. Por ejemplo, este modelo que se tiene actualmente reporta que puede tener errores entre 0 y 80 centímetros. Entonces, si estamos diciendo que el desnivel puede ser entre dos puntos de 30 centímetros, le tendríamos que sumar estos quizá 80 centímetros, entonces ya allí no tendríamos la precisión que se requeriría. Mientras que con el modelo geoide local vamos a tener precisiones de más o menos 5 centímetros. Por supuesto, conocer las alturas es imprescindible para determinar el comportamiento del agua ahora que se trabaja en la construcción de un modelo para restaurar el corredor del río Cauca. Por eso se trabaja en la construcción del geoide local. Como parte del convenio con la Universidad del Valle, se programó un seminario con este experto internacional. Y efectivamente lo que se trata es de tener un sistema de referencia, primero unificado, para el cual todas las altitudes estén en un mismo sistema de referencia, y además de unificado, riguroso. O sea, tener un sistema de referencia de altitudes rigurosas para medir los desniveles de los cauces y de las inundaciones. En el evento participaron representantes de CRC, Univalle, Cenicaña, Azucaña y por supuesto la CBC. En el informativo CBC les hemos venido contando de la experimentación que se adelanta con la cebolita, un mineral que permitiría disminuir la cantidad de fertilizante químico que se usa en la agricultura. Pues bien, los investigadores de CBC ya tienen tallos, granos y maíz cultivados con cebolita que serán enviados a un laboratorio en Austria para su análisis. Dos meses después de haber realizado la segunda aplicación de la dosis de trazador, cebolita y urea, el equipo investigador de la CBC empezó la recolección de las muestras que se enviarán para ser analizadas en el laboratorio del Organismo Internacional de Energía Atómica en Austria. De cada una de las microparcelas de todo el sembrado se tomaron las muestras de la mitad para de allí extraer las muestras que vamos a despachar para Viena. Las muestras recolectadas corresponden a trozos de tallo y granos de maíz, pero el interés ambiental de la CBC en medir concentraciones de contaminantes en el suelo motivó a que le propusiera a la OIEA ampliar las pruebas sobre muestras de raíz y suelo. El organismo nos pide simplemente tallo y maíz. Nosotros queremos ver también qué porcentaje de nitrógeno se ha quedado en la raíz y qué porcentaje precisamente se ha quedado en el suelo para poder hacer ese balance de nitrógenos y poder decir cuánto aprovechó la planta y cuánto se está perdiendo en el suelo o está quedándose en el suelo que posiblemente puede volverse contaminación de aguas subterráneas. En total serán 64 muestras de 2 gramos cada una, las que se enviarán al laboratorio de la OIEA para conocer resultados de la eficiencia de la ceolita frente al uso de fertilizantes nitrogenados. Los resultados son los que nos van a decir qué concentraciones de nitrógeno han sido aprovechadas. El ensayo es en sí de la utilización de ceolita para optimizar el aprovechamiento de nitrógeno por la planta. Y el nitrógeno isótopo es el medio que estamos utilizando para evaluar. Entonces, de acuerdo a los resultados que nos dé de concentración de isótopo, podemos hablar exactamente de la eficiencia de la aplicación de la ceolita. En el segundo semestre del año, se espera continuar con otro diseño experimental dentro de este proyecto de cooperación técnica de la OIEA, dentro del marco del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnologías Nucleares en América Latina. ¡Qué interesante proyecto! Nos vamos a una breve pausa y en un par de minutos volveremos con dos actividades en las que niños del valle aprenden sobre el medio ambiente. Los operativos de la CBC y la Policía Nacional para controlar el tráfico de fauna y flora. Y en la entrevista de la semana, los alcances del taller sobre protocolos de control a la explotación ilícita de minerales. ¡Ya volvemos! Volvemos al informativo CBC. En un evento que reunió la actividad deportiva y medioambiental, se les presentó a los niños del Corregimiento de la Elvira los Juegos Mundiales Cali 2013. Todo esto luego de que se sembraran árboles para crear un cerco vivo para proteger el sendero ecológico de la población. Toda una jornada de educación ambiental y deportiva vivieron los niños del Corregimiento de la Elvira al oeste del casco urbano de Cali. Ellos escucharon una pequeña charla en la que la CBC resaltó la labor de esta comunidad por proteger a las fuentes hídricas que abastecen una parte de la capital del valle. Luego procedieron, con asesoría de la corporación, a sembrar árboles. Se sembró resucitado. Es una especie que viene a proteger, como es una pendiente acá en la parte de abajo, proteger como un aislamiento, como una zona, un cerco vivo que se va a colocar aquí para no colocar alambre, porque pues esta zona la utilizan de recreación. Un cerco vivo vegetal para proteger y ser como una iniciación del sendero ecológico que ellos tienen acá en esta parte de abajo. Los niños participan activamente en las actividades de protección ambiental. Trabajamos con niños, aproximadamente con 20, 30 niños de la comunidad, incentivando a estos chicos que por favor, a futuro, con el calentamiento global, con estos temas que se nos vienen, que por favor se concienticen de la problemática que tenemos y cuidando el medio ambiente. Este árbol va a beneficiar el sendero ecológico que tienen los niños acá y que se está trabajando con ellos y en la parte nosotros vamos a brindar y estamos brindando asesoría. Luego de la siembra, la Organización de los Juegos Mundiales invitó a los niños a conocer deportes como la Batalla de Fuerza y Sumo, dos de los deportes que harán parte de los Juegos. Niños del Instituto Educativo Técnico Agrícola de Toro recorrieron el humedal Chipre con acompañamiento de funcionarios de la CBC y la Humata. La jornada fue el mejor ejemplo de que la educación ambiental parte de que los más pequeños conozcan la naturaleza. Funcionarios de la CBC de la Regional Brut premiaron a 33 niños del Instituto Educativo Técnico Agrícola de Toro con un recorrido por el humedal Chipre, gracias a su compromiso ambiental. También estamos generando en ellos el respeto por ellos mismos y por sus pares, por sus amigos, por sus compañeros, comprendiendo de esta forma que si no hay respeto entre nosotros, la especie humana pues va a ser muy difícil que nosotros respetemos las otras especies, que no se pueden defender como lo hacemos nosotros. Entonces la idea es de demostrarles a ellos qué es lo que pasa cuando nosotros nos metemos al sitio de hábitat a ellos y cómo los podemos perjudicar si hacemos las cosas mal. Esta vez su salón de clase fueron las orillas del humedal Chipre, que aunque tenía poco espejo de agua sirvió como tablero, y a falta de sillas el verde y alto pasto funcionó como soporte para sus cuadernos. Si empezamos desde ahora, desde que son pequeños, nosotros llevamos la semilla y ellos son los que me cuentan experiencias de que llevan a la casa, al entorno, diciéndole al señor que de pronto ve contaminando el agua, al señor no contamine el agua. Este método de enseñanza es un incentivo para que los niños expresen su conocimiento y compromiso con el medio ambiente a su familia y amigos. Que hay que aprender a cuidar la naturaleza, no tirar basura a los lagos. Gracias a su trabajo aprendamos a cultivar lombrices, el cual también denominaron feliz como una lombriz, los niños de esta institución agrícola de toro disfrutaron de una clase al aire libre, siendo un ejemplo para todas las instituciones del departamento. ¡CBC con los queridos con la vida! Y mientras la CBC se esfuerza por educar a las nuevas generaciones, hay quienes aún no reconocen el valor de nuestros recursos. Es por ello que la CBC junto a la Policía Nacional opera retenes de control al tráfico de flora y fauna, como el que funciona en Lobo Guerrero, en la vía al mar. En turnos de 12 horas, funcionarios de la CBC realizan el control de movilización de fauna y flora en los retenes móviles y forestales que se ubican dentro de la jurisdicción de las ocho direcciones ambientales regionales. La función de estos retenes es verificar que los vehículos no transporten especies de madera sin salvoconducto único de movilización que expide la CBC. Hacer un control bastante riguroso dentro de las 24 horas del día. Aquí se realiza el control especialmente de madera. Los trámites sancionatorios que aplica la CBC a las personas infractoras en comercializar y transportar fauna y flora ilícitamente, es poner el material decomisado en custodia, hasta que el propietario pruebe la legalidad de su movilización. En el caso de la fauna, se realiza un decomiso total y se verifica el estado del animal para que bien sea liberado a su hábitat natural o sea llevado al centro de fauna que tiene la CBC en Palmira. Aquí se han traído labos trictos, iguanas principalmente entre ellas. De madera aquí se ha decomisado mangle, se ha decomisado chonta, se ha decomisado carbón y se ha decomisado vara. Este retén forestal, aparte de cumplir una función misional de la corporación, últimamente está sirviendo como instrumento de consulta educativa ambiental para los habitantes cercanos a este sitio. La comunidad aquí también acude, no tan solo para denunciar, sino para investigar. De esta manera la CBC trabaja arduamente para que la fauna y flora de nuestro entorno permanezca en su lugar. Los pozos sépticos permiten reducir hasta un 80% la contaminación que se produce por aguas servidas de labores domésticas. La CBC brinda asesoría para que se haga un correcto uso de estos pozos y de esta manera evitar accidentes que afecten el medio ambiente. El pozo séptico es un recipiente grande, por eso son instalados casi siempre bajo tierra. Están diseñados para descontaminar hasta un 80% las aguas servidas que se generan en labores domésticas. Los pozos sépticos para construirlos se debe tener en cuenta el terreno, porque en muchos casos, como lo podemos ver, son predios que tienen pendientes altas. En el momento que se va a limpiar el pozo séptico, tener una serie de cuidados, que por lo regular siempre lo que se trata es de que se haga con los instrumentos adecuados. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza un adecuado mantenimiento a un pozo séptico, las fuentes de aguas cercanas donde se encuentra ubicado el predio son las más beneficiadas, dado que se está quitando un porcentaje de carga contaminante para estas fuentes hídricas. Se le recomienda que en el momento de la extracción de los lodos no se haga la extracción total de eso. Se recomienda que se debe dejar siquiera un 5% de los lodos para en el momento en que usted vuelva a utilizar el sistema, el arranque bien y empiece a funcionar normalmente. Entre las recomendaciones que da la CBC para la construcción de un pozo séptico está la de presentar un plano del predio donde se indiquen los linderos, las fuentes de aguas cercanas y lo más importante, dónde se va a ubicar dicho sistema séptico. Hay unos parámetros, hay unos lineamientos que eso se les da en la corporación, hay unas medidas, hay unas distancias que se deben de tener en cuenta. Las personas interesadas en adelantar un trámite de vertimientos puede acercarse a cualquiera de las 8 direcciones ambientales regionales cercanas a su municipio como lo son de Andagua, Buenaventura, Cali, Palmira, Buga, Tuluá, La Unión y Cartago. Vamos ahora con la agenda CBC. Desde mañana y hasta el 14 de julio se celebrará en el Colegio de las Aguas de Montebello el segundo festival internacional del bambú. El evento busca despertar la curiosidad y fascinación por la Guadua. Para más información sobre este evento pueden comunicarse a los teléfonos o al correo o al sitio web que aparecen en pantalla. En un par de minutos regresamos con la entrevista de la semana que tratará sobre los alcances del taller de protocolos de control a la explotación ilícita de minerales. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC. Tal como lo habíamos anunciado trataremos en la entrevista de la semana el tema de los alcances del taller sobre protocolos de control a la explotación ilícita de minerales que se realizará en la CBC a partir de mañana. Para ello tenemos con nosotros a María Teresa Rojas coordinadora del programa de prevención mineroambiental de la CBC. Abogada María Teresa, buenas noches y bienvenida al informativo. Buenas noches Wilson. ¿Cómo les va? Muy bien, María Teresa. ¿Por qué es necesario este tipo de capacitaciones, concretamente el taller para el control o para mejorar estas actividades del control de la minería ilegal en el caso del Valle del Cauca? Bueno, mira, estas acciones de capacitación básicamente son un proceso de fortalecimiento a todas las instituciones que tienen que ver con el control a la explotación ilícita de minerales. Esta es la primera capacitación que se realiza en el año 2013 a nivel nacional. Hace parte también de unos lineamientos de orden nacional que tienen que ver con el fortalecimiento de toda la institucionalidad en esta materia. Pero hablemos del programa particularmente. ¿Qué es el programa de formalización minera? Bueno, mira, el programa de formalización minera es un programa que busca no solamente terminar o culminar procesos de legalización que han sido iniciados con anterioridad, sino llevar a los pequeños mineros a condiciones técnicamente mejores y ambientalmente mucho más sostenibles, inculcándoles mucho el tema de la responsabilidad ambiental, la asociatividad para que ellos mejoren sus condiciones de vida y generándoles valor agregado a sus productos justamente para que puedan impulsarse más como comunidades de pequeños mineros. En el taller que empieza mañana a partir de las 8 y que se extiende hasta el día jueves, es decir, 10 y 11 de julio, digamos, ¿quiénes son los organizadores del mismo? ¿Quiénes van a dictar esta capacitación? Bueno, la capacitación básicamente está dividida en tres fases. Una primera fase tiene que ver con todo el tema minero, eso va a estar a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Una segunda fase es el tema ambiental, estar a cargo de la CBC. Y una tercera fase tiene que ver con los procesos de judicialización. Esta tercera fase va a estar a cargo tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Policía Nacional. Hasta ahí hablamos de las entidades o de las instituciones que intervienen en el proceso de capacitación. Pero ya cuando hay un operativo, ya cuando tenemos la emergencia y hay que atenderla, ¿qué instituciones participan? Bueno, eso depende mucho de la naturaleza del operativo, especialmente del trabajo que previamente se haya realizado para poder identificar cuáles son las necesidades específicas del operativo. Este es uno de los puntos justamente que va a ser objeto de capacitación en este taller porque pues podemos tener operativos en donde simplemente se requiera policía, autoridad ambiental y otros en donde requiramos incluso temas como gente que maneje grupos de extranjería o el mismo bienestar familiar. Dependiendo de la complejidad vamos a requerir unas u otras instituciones. Bueno, ¿cuáles son las personas o las instituciones que están convocadas a recibir esta capacitación en el día de mañana? Esta capacitación básicamente está dirigida a los alcaldes de toda la jurisdicción CBC, igualmente está dirigida a la Policía Nacional, al CTI de la Fiscalía, a personal de la SIJIN y a los órganos de control, así como la gobernación del departamento. La Procuraduría General ha acompañado de alguna manera este tipo de talleres y va a estar presente mañana, ¿no? Sí, es muy importante referir que esta capacitación se da en el marco del proceso de la Mesa Interinstitucional Regional del Valle del Cauca contra la explotación ilícita de minerales y ha sido un clamor de todas las instituciones y especialmente de la Procuraduría Ambiental y Agraria que especialmente a los alcaldes se les capaciten este tipo de protocolos para que ellos asuman sus competencias en esta materia, ya que hay muchos problemas que son del orden local, que se pueden manejar a través de los alcaldes y que si les damos una atención temprana seguramente vamos a tener mejores posibilidades de control a este tipo de actividades. ¿Es posible que alguien que esté viendo en este momento el programa y al que le interese el tema minero nos llame y pueda participar en el taller o es exclusivo para las personas que han sido invitadas y que tienen una tarjeta de invitación en la mano? Bueno, esto es exclusivo para las instituciones invitadas, tiene previa inscripción y además porque la naturaleza del taller es sobre operativos específicamente para instituciones que tengan que ver con el ejercicio de funciones policivas o de funciones punitivas. Ok, perfecto. ¿Qué balance podemos entregar a los televidentes de este último tiempo del combate precisamente contra la minería ilegal? ¿Qué les podemos contar a ellos? Bueno, el balance es un balance muy satisfactorio. Realmente la corporación del Valle del Cauca viene ejerciendo este proceso desde el año 2012 y a fecha de hoy hemos tenido muy buenos logros en materia de lo que tiene que ver con judicialización. Hemos participado en más de 16 operativos junto con la DICAR y en este tipo de operativos hemos logrado capturas e incluso destrucciones de maquinaria muy importantes para el control de este tipo de actividad. Hay algunos alcaldes y hay algunas personas que han manifestado pues digamos alguna inquietud referente a esto último que usted mencionaba y es a la destrucción in situ de maquinaria que se encuentra precisamente elaborando, desarrollando labores de minería ilegal. Contémosle a los televidentes por qué ahora es posible digamos esa destrucción de la maquinaria y antes no. Bueno, la destrucción de maquinaria ha sido un proceso de una lucha muy fuerte. Al gobierno nacional le tocó hacer todo un proceso de gestión como gobierno hasta lograr una norma de la comunidad andina de naciones que fue el marco jurídico que permitió desprender estos decretos reglamentarios entre ellos el decreto de la destrucción de maquinaria. Realmente era una norma muy necesaria dado que hoy en día mucha de esta actividad ilícita está vinculada con temas de orden público de muy difícil manejo o muchas veces las maquinarias se encuentran en zonas de difícil acceso donde es prácticamente imposible sacarlas o desmontarlas o generar cualquier otra alternativa distinta a la destrucción. Doctora María Teresa, usted nos hablaba ahora del Ministerio de Minas y tenemos entonces entendido que es un tema del orden nacional. ¿Por qué la CBC? Porque una corporación la vemos como liderando este tema que tiene relación como con todo el territorio colombiano. Bueno, la CBC está trabajando muy de la mano con el Ministerio de Minas, igualmente también con el Ministerio de Ambiente y con la Procuraduría General de la Nación porque la experiencia de Zaragoza es una experiencia que nosotros no queremos que se vuelva a repetir. El potencial minero que tiene el departamento del Valle del Cauca es muy importante y adicionalmente a eso veíamos un tema de informalidad minera muy creciente con uno de los índices más altos del país. Entonces, podríamos decir que estaban dadas las condiciones para darle una atención prioritaria al tema de la minería y en eso hemos tenido un acompañamiento absoluto del Gobierno Nacional. Bueno, doctora María Teresa, reiteremos finalmente la invitación para mañana y para el jueves, sobre todo para los municipios, para los jueces y para los invitados especiales a este taller. Bueno, como no, la invitación es para el día de mañana y para pasado mañana, 10 y 11 de julio, de 8 y 15 de la mañana en adelante, en el Auditorio Principal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Esta es una convocatoria que la acompaña la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria, el Ministerio de Minas, la Fiscalía General de la Nación, la CBC y la Policía Nacional, dirigida a los alcaldes, funcionarios de Fiscalía, CTI, Contraloría y Gobernación del Departamento. Doctora Rojas, muchísimas gracias por venir al informativo. Con mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del Canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.